Dios le trajo a mi amparo de madrugada Un ángel menudito me robó el alma Un rayito de luna es Alejandra Y para que se duerma, y para que se duerma Le canto, le canto Se me humedecen los ojos de emoción cuando la miro Cuando la tengo en mis brazos siento la gloria conmigo Es una estrella del cielo Que alumbra nuestro camino Mi nieta Alejandra, regalo del cielo Ella es la alegría, ella es la alegría De padre y abuelo Mi nieta Alejandra, la quiero y la quiero Por ella daría, por ella daría La vida que tengo Sus ojos son dos candiles y amarillos su pestaña Su pelo como la seda, su piel una rosa blanca Su boquita es una fresa Y su carita de naca Mi nieta Alejandra, regalo del cielo Ella es la alegría, ella es la alegría De padre y abuelo Mi nieta Alejandra, Dios como la quiero Por ella daría, la vida que tengo Cuídala señor, señor cuídala Ella es para mí, caro en mi hogar Cuídala señor, señor cuídala Ella nos da amor, alegría y paz Cuídala señor, señor cuídala Ella es para mí, caro en mi hogar Cuídala señor, señor cuídala Ella es para mí, pasiona en mi hogar Cuídala señor, señor cuídala Ella es mi ilusión, caro en mi hogar ¡Gracias!